En realidad ya está vigente el recorte, no sé si llamarlo un recorte, lo que pasa es que las recetas que venían para autorizar habitualmente que los pacientes llevaban más de 90 pañales, yo lo he cerciorado personalmente ahora que me autorizan solamente 90 pañales. ¿Qué nos dicen desde el colegio farmacéutico? Que el afiliado tiene que ir con la historia clínica del médico y presentarla de nuevo en el PAMI, justificando el uso de la cantidad de pañales que se piden por mes, porque ahora se piden por mes, tiene que estar dentro del mes el pedido del pañal. Pero es la única información que tenemos, no es que haya habido un recorte brusco, simplemente que no le van a dar más de 90, por más que la receta diga 120 pañales, se les autorizan 90. Pero presentando la justificación en PAMI, y teóricamente se volvería a entregar la cantidad de pañales que necesite. ¿Hace mucho que no había un cambio en este tipo de entrega, en el caso de pañales, por ejemplo? Sí, desde que se instauró esta modalidad de la entrega de pañales a través de las farmacias, la metodología fue siempre la misma. Ahora había rumores de que iba a haber cambios, hasta ahora el único cambio que observamos fue esto, que yo me enteré esta mañana y apenas validé una receta y nomás ya estaba el recorte hecho. ¿Qué tiene que ver con un reajuste que hace el gobierno, que hace PAMI, o una especie de poder regular si realmente es necesaria la cantidad? Mirá, yo creo que pasa por ahí, más que nada, un reordenamiento del uso de la cantidad de pañales. Como pasaba ya con los medicamentos 100%, así como había abusos, también había abusos de parte de los afiliados de la cantidad de medicamentos que retiraban, que después no lo utilizaban, esas cosas. Bueno, yo supongo que debe pasar por ahí la medida. ¿Cómo crees que lo va a tomar la gente? Y con molestia seguramente, porque el que realmente lo necesita le va a causar una molestia, porque tiene que hacer un trámite más, dirigirse otra vez al PAMI, con toda la burocracia que significa eso, papeles para acá, papeles para allá. ¿Hay muchas personas que gozan de este beneficio? Sí, son muchos los que usan pañales de PAMI. ¿Qué costo tiene un bolsón de pañales? Mirá, eso no sabría decirte, porque nosotros lo único que hacemos es la constancia de la entrega, y no tiene relación con el costo de los pañales que nosotros manejamos para vender. Así que no sé, como eso se maneja por licitación, el gobierno lo compra y lo da entrega, y nosotros hacemos solamente el pasamano.